Desde la muerte de Juan Gabriel el tema de su herencia ha sido extensa y complicada, pero en las últimas horas se confirmó que el único heredero de la fortuna será su hijo Iván Aguilera. A cargo del proceso de cumplir la última voluntad del difunto cantante estaba Guillermo Pous, quien cumplió la labor de Albacea y dio a conocer la noticia. El proceso se extendió durante dos años debido a la impugna presentada por Joao Aguilera Rosales, quien decía ser su hijo biológico. Se descarta cualquier posibilidad para que el señor Rosales pueda acceder a los beneficios de su herencia y se hace un lado el argumento de que se le reconociera el derecho como hijo de don Alberto Aguilera, aclaró Guillermo Pous al diario mexicano El Universal. En la disputa también estaba Alberto Aguilera J.R., supuesto hijo adoptado del cantante, quien también exigió parte de la fortuna, entre ellos un avión, una gran cantidad de dinero y propiedades en México y Estados Unidos. Cada uno de los oportunistas que ha saltado a escena ha visto cómo no ha podido prosperar en sus pretensiones, porque no han podido acreditar absolutamente nada derivado de las mentiras que dicen, mencionó Pous al diario mexicano. Pous al diario mexicano.